En el año 2004 tuve un accidente de tránsito, quedé con una lesión medular. Estuve cuatro años encerrado sin hacer nada. Mi nombre es Gustavo Incapié, soy cofundador y gerente de la empresa Diseño Universal Tecnoayudas. Es una empresa que viene operando desde el año 2007. Tecnoayudas es una empresa que hace uso de la tecnología para generar procesos de inclusión social, educativa y laboral para las personas con discapacidad. Nuestros modelos se han implementado en más de 200 espacios, como bibliotecas, escuelas, universidades, aeropuertos, lo que permite generar inclusión a miles de personas y trabajar por la accesibilidad y la inclusión como un derecho universal. Hola, mi nombre es Gerson Ernei Mazobeles, conocí Tecnoayudas desde el año 2008. Tuve un accidente de tránsito que me dejó cuadripléjico, por lo cual tuve que dejar de trabajar. Trabajaba 100% en un computador y lo cual afectó drásticamente mi vida. En el año 2008 conocí Tecnoayudas y estas tecnologías, teclados adaptados, con teclas más grandes, mouse que no necesito mover en la mesa y me di cuenta que si era capaz, ingresé a la universidad. Hoy por hoy soy administrador de empresas, trabajo como auxiliar administrativo en una constructora. Quiero invitar a otras personas con discapacidad física, visual, cognitiva, para que se acerquen a Tecnoayudas, conozcan estas tecnologías y miren cómo les puede mejorar la vida. Invito a las empresas públicas y privadas a que conozcan nuestros modelos de accesibilidad e inclusión y que se den la oportunidad de abrir ese espacio para todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad. ¡Gracias!